¿Cuál es el video que no te debería dar risa, pero te da mucha risa? Arizona. Una señora, ya mayor, una mujer anciana de 74 años, sufrió una caída y se lastimó la pierna, por lo que llamó al rescate aéreo. Bueno, pues la pusieron en una camilla, la trataron de suspender en un helicóptero de rescate. Ve a la camilla cómo da vueltas como reilete. La pobre mujer iba dentro de la camilla.